Disculpa, ¿a qué hora empieza la clase? Bueno, pues en primer lugar, no sé ni siquiera quién son ustedes. Somos tus compañeros nuevos. No, compañeros del curso, nuevos. No tenemos compañeros nuevos. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos el FBI de Zoom, así que por favor, quiero que vayan a llamar a sus padres y los pongan para aclarar los asuntos. A ver, ese Don Facha, ¿quién es? Es un infiltrado. Es Litkila, profe, yo lo conozco. La concha de tu madre. Profe, una pregunta, ¿por qué hablo así? Permíteme tantito, guarda silencio ya, ¿sí? Vamos a ir a paso lento. ¿No podemos ir a paso rápido? No, no, no van a comprender. Sí, profe, yo sí. Somos filas, profesor. Ellos no son de nuestra clase. Profesor, creo que son nuevos. Sí, somos nuevos. Queremos aprender. Somos nuevos, güey. Yo sí soy nuevo, profe, recién salido de la panza de mi mami. Van a activar su cámara, voy a tomar asistencia, ¿ya? Yo parezco simio, profe. Ya que no prende nadie su cámara, perdieron la oportunidad. Yo, yo, yo. What? Uy, Dios mío. What the fuck? Profesor, vamos a ir en YouTube, profe, saluden. Uy, hola. Hola, amiga. No, pero ¿para qué te vas? Ya estaba sacando el ganso ya. What? Ah, no es cierto. Eso es Mikeeado, por favor. Perdón, perdón, perdón. No es cierto. Se me salió. Queridos compañeros, la siguiente es la clase. Agarren a su pareja. Tipo, repárense. Profeo, no tengo. Párense. Pasito pa' acá, pasito pa' allá. Pasito pa' acá, pasito pa' allá. ¿Ve? Suave. Rompe cadera. Oh, qué rico. Ay, el profe. ¡Hue puto, haciéndote, maricón! Ya te he visto, ya... ¡No, yo no fui, profe! Medio meñezca, hermano. ¿Y te bromas? Por eso digo, ahora está como Luis Castro. Es el nombre de Torren Ángel, sí. Creo. Ese no he sido yo, por si acaso, en el chat. Sí, mótelo, si no los voto a ustedes, los van a naquear. Qué pendejadas, dice. ¿Quién es Raúl Ortega? Muy buenos días, profesor, ¿cómo está? Me presento, soy yo, Raúl Orteguita. Dígame. ¿Y por qué estarás aquí? ¿Está en el paralelo él? Sí, pregúntale a mis compañeros, profe. Sí, 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 sí. Solo que se me ha activado un efecto y no sé cómo se saca, profe. Se le transformó la cara, pero sí es él. Ya lo iba a sacar, ya lo iba a sacar ahorita. Por eso le dije, espérenme. No, profe, a ver cómo va a sacar. No, es que se me ha activado un filtro y no sé cómo se saca. Mi hermanita, la Tik Tok, era puesto esto y yo no sé cómo. ¿A quién naciste? ¿En México? Sí, de México. Ah, es que tienes un acento raro. Como de patoso. Profe, mírenlo, me está molestando. ¿Quién dijo eso? José Raúl, ¿es una foto la que veo ahí? No, soy yo, profe. ¿Veres tú? Se ve un muñequito ahí. No, soy muñeco, profe. No, es que él es así. Él estudia modelaje, entonces creo que es por eso. ¿Ya me escuchas, Dani? ¿Ya me escuchas, Dani? No se acuerda que se llama Dani, profe. Oye, a ti te hablan. ¿Para qué nos sirve comunicarnos? ¿Dani? Qué tonto, tú eres Dani. Es de mí, yo. Sí, dime. Tú eres Dani, po, joven. Ay, yo sí. Dani, dime, Dani, dime, Dani. Qué tonto. A ver, ya. José Raúl. Compártelo, profe. Profesora, ¿soy yo o Cruz Uriel tiene el corte del CR7? ¡Sí! No te entendí, ¿qué dijiste? Es una cosa que se le corta el audio. Es en Zoom. Es en Zoom. Ah, ok. Profesora. Sí. ¿Me da permiso de irme a terminar de bañar la boca y ya vuelvo a la clase? No te entiendo, ¿cómo? Que si me da permiso de irme a seguirme bañando la boca que ya vuelvo a la clase. No, no te doy permiso, te voy a sacar. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Profe Andrés. Sí, tiene cara de guanábana. José Raúl, pon... Sí, dígame, profe. Quiero verte en la cámara. No quiero ver esa imagen. Quiero verte en la cámara. No, pero esta es mi cara real, profe. Voy a reportar esto ante la autoridad correspondiente de la escuela. No sé nada. No cuiden conmigo. Hay más gente que no es del grupo. Sí, exacto. Sí. ¿Alguien pasó el link, maestra? Creo que Castillo Erick ha pasado el link, profe. Sí, por eso se estaba riendo en un tremendo país. ¿Me puedo reír? Yo no pasaba nada. ¿Castillo Erick? Sí, de acuerdo por vida que no pasaba nada. Él ha pasado el link, profe, porque se andaba riendo y riendo. ¿Tú pasaste el link? Maestra, yo los conozco de YouTube, los estaba viendo ayer, yo no he pasado nada del link. Me estaba riendo porque me dio risa. Castillo Erick pasó el link porque él me dijo por Instagram que le quería joder la clase. Yo no tengo un Instagram. ¡Que tú lo pasaste! Erick, te voy a reportar. Maestra, yo no tengo nada. No, 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 no. Escúchense. Yo estoy grabando esta sesión. Mira, nosotros somos infiltrados y él no pasó el link. Ya nos vamos. Maestra, yo no pasé nada. ¿Tú, Cho, es? ¿Regis, eres infiltrado? Sí, sí, mira. Entonces, a ver, permíteme un momentito. Pero Erick no fue, profe. No, Erick no fue. Ya nos vamos, mismo. Ya nos vamos, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya, cómo fue, ese se la quiere. Disculpen todo esto. Disculpen. Pero no lo reporte. Adiós, compañeros, disculpen la molestia. Disculpen, disculpen. Y Benigno, pasa a Instagram, porfa. Estás guapa. Con la mano, mamá, alzada, mamá. Ya. De aquí, donde se unen las dos líneas. Ay, ya, profe, lo esperamos. Buen, hermanito. Profe, ¿qué tiro con esos manes de cuarto ahí? Calla, llengoso. Oye, An, cállate, oye. Profe, andá con esos tiros, profe. ¿Qué es eso, mamá, profe? ¿Qué es eso, mamá, profe? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es loco, eso, pelado, oye? Oye, ese man se le puso la cara de deforme. Oye, respeta, oye. Sácalo el soplado, sácalo el soplado. ¿Qué vamos a dibujar, profe? A tu mamá. Oye. Oye, ya, quita de respeto. Oye. Pum, un video de YouTube, profesor. Imagínese, profesor, bien en YouTube. Sería épico. ¿Cómo va a ser épico? Seríamos famosos. ¿Verdad? Esteban Londoño no es de la clase. Yo no sé si soy de la clase. Este es el favorito. A mí me respeta que yo soy de este grado. No de servicio. Y que usted ve lo demás. Gino, se me acaba el tiempo y no sé si te escucho, Gino. No, profe, yo solo quería decir rapidito que a mí me gusta Carla, profe. Y no sé cómo hacer para dedicarle mi amor. Profe, ese no es Gino. Ese no es Gino. Profe, Guadalupe anda comiendo, profe. No, es que comiendo, profe. Sí, pero Guadalupe es mujer. Guadalupe, travesti. ¿Por qué? El ingrediente principal será el ajo. Disculpe, profesora. Soy el papá de Dania Muñoz. ¿Por qué tiene que ser ajo? ¿Puede ser cebolla o también? Buenos días. Me hablaba un papito. Sí, el papá de Dania. ¿Y qué pasó con Dania? Ah, sí está Dania. Ah, ya, ok. Ya, este sí. Puede ser cebolla como usted también lo indicaba a mi estimado, amigo. El diablo se queda así. ¡Edi Navarro, apaga tu micrófono que se escucha a tu mamá peleando! ¡Unda que grita! Ya, ya. Juan Carlos Santillán, por favor, ¿puedes encender tu micrófono y decirnos tu nombre? Sí, profe. Bueno, disculpe, no podía activar el micrófono. ¿Cuál es tu nombre? Sí, profe, ya me pongo mi nombre en que recién entré y se me ha cambiado el nombre. Ya, pero ¿cuál es tu nombre, por favor? Joan. ¿Juan qué? ¿Juan qué, estimado Juan? Yo lo conozco, profe. ¡Eh, son mis compañeros! Son compañeros míos, profe. Ya he entrado aquí a este colegio dos veces. Se manda el Mo... Mo... No me acuerdo el nombre. Michael Moreira. ¡Eh, no se olviden de activar la campanita, compadres! Bueno, chao, profe. Cuídense. ¡Pila! Chao. No son de la clase. Vamos a sacarlo al tiro, no te preocupes. ¿Ustedes se meten? ¿Cómo se meten? Son hackers, profe. ¿Te acordás que hay unos videos míos donde hay gente que no sé cómo tiene? Creo que a alguien le pasa un código de la clase y se mete. Oigan, en Chile está Nitro. Ese man que rapea. Yo quiero un autógrafo, hermano. Oye, ¿tú no eres de aquí? Ah, sí, ya me voy. ¿El joven quiere escuchar la clase? ¿Quiere participar? ¿Cuál? Nada más. Yo estaba aquí tranquilo. Nada más. ¿Y quién te invitó a la clase? ¿Quién te hizo el acceso al link? ¿Quién te lo compartió? Eh, nadie. Yo nomás entré a una clase así que me salió en Google y ya. Para atender. A aprender matemáticas. ¡Re falso! Chicos, tranquilo, no importa. No está faltando al respecto hasta ahora. Si quieres escucharte, quedas tranquilo. Solo escucha la clase. Nada más. Ok, ok. No, yo los voy a retirar. Si yo no necesito estudiantes que no... Pero, mis, nosotros queremos aprender. Por algo entramos. Sí, pero ustedes tienen que hacer las cosas bien. Pedir permiso si es que quieren entrar. Necesito saber si es de verdad que van a aprender o si van a estar interrumpiendo. No se preocupe, siga con la clase, por favor. ¿Y de dónde salieron tantas personas? Somos la banda que se mete a los links para aprender nada más. Pero si quiere usted, nos vamos, profe. ¿Quiere que nos vayamos? Nos vamos. Ya, está bien. Mientras no interrumpan, esto me genera un poco de incomodidad. O sea, nunca lo había presenciado. Nunca había tenido esta experiencia. No, no, profe. Si usted se siente incómoda, nos vamos nomás. Tranquila. Ese es un verdadero hombre. Buenos días. Buenos días a todos mis compañeros. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Sí, ¿qué tal? Sí, dígame, profe. Soy Felipe. Dígame. ¿No te saco la voz? ¿Qué? ¿Eres un estudiante nuevo? Sí, profe. Yo soy el que avisé ahí en el chat de WhatsApp. Ah, no sé qué era, profe. A mí me gusta ahorita, ni por eso me uní. Pero ya me voy, ya me voy. Ja, ja, ja. Yo soy el que avá. ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿Qué?